A preparar moradas Se fue mi salvador Su pueblo redimido Hoy le damos dolor A la final trompeta La final trompeta La final trompeta El mundo temblará Los ángeles del cielo Vienen con el Señor Y cantan aleluya A nuestro salvador A la final trompeta La final trompeta La final trompeta El mundo temblará Reyes y sacerdotes Ensalza nuestro rey Conforme ha prometido Enseñará su rey A la final trompeta 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 El mundo temblará En las calles de oro Mi salvador Mi salvador Jesús Mi salvador Jesús Su pueblo redimido Vivirá en su luz A la final trompeta 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 El mundo temblará Si te encuentras triste hoy Sin esperanza y sin Dios Busca Jesucristo nuestro salvador Pídele a él perdón Y dale tu corazón Y el encanjo te dará la salvación Ven a él Ven a él Ven ofrécele a él tu corazón Tus pecados borrará Paz y gozo te dará Si le das, oh pecador, tu corazón Si tu cuerpo enfermo está Y no tienes fuerza ya Piensa en que él es el mismo hoy que ayer Por sus llagas que él sufrió Y a tu sanidad compró Cuando en la cruz por ti Clávalo fue él Ven a él Ven a él Ven a él Ven a él Ven ofrécele a él tu corazón Tus pecados borrará Paz y gozo te dará Si le das, oh pecador, tu corazón ¡Oh! ¡Oh! Alabad a Jehová Naciones todas, pueblos todos, alabadle Porque ha engrandecido Sobre nosotros su misericordia Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluya, amén Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluya, amén Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya al Señor Aleluya, aleluya, aleluya Él nos libra del tentador Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Es como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Yo alabado a Jehová Naciones todas, pueblos todos, alabadle Porque ha engrandecido Sobre nosotros su misericordia Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluya, amén Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluya, amén Amigo, ¿cuál es tu destino? Conoces la gente en que vas Cuidado, muchos se han perdido Cuidado, que hoy mismo debes de pensar Solo dos sendas hay ¿Cuál escogerá? ¿Cuál escogerá? Escoge la senda de Cristo Porque el escamino es vida y verdad Licores, barrandas y fiestas Es todo tu anhelo encontrar Pero siempre recibes solo desengaño Sufrimientos y penas, dolores sin paz Solo dos sendas hay ¿Cuál escogerás? Escoge la senda de Cristo Porque el escamino es vida y verdad La senda de Cristo es hermosa No hay sitio para el hospital Mucho menos para el precipicio Allí ni la muerte te puede salvar Solo dos sendas hay ¿Cuál escogerás? Escoge la senda de Cristo Porque el escamino es vida y verdad No hay sitio para el hospital No hay sitio para el hospital Te podemos ver ¡Adiós, cantó Con todas las fuerzas de mi juventud porque lo ha llenado mi alma de dicha y quietud le canto, le sirvo, le adoro con solemnidad porque él es quien guía mi vida y mis pasos a la eternidad a Jehová canta mi alma porque en la calma yo pude encontrar a Jehová elevó este canto porque siendo el santo me dio santidad para él son mis canciones llenas de ilusiones con integridad para él debe vivir porque ha prometido morar en mí el joven que marcha salvar quiere a las almas en su juventud y quiere salvarla si a Cristo se allegra con solicitud mi llanto se embriaga el corazón de gratitud por el recuerdo que ha quedado en la cruz mi alma mi alma derrama lágrimas de compasión al recordar lo que se hizo en mi favor mi alma contricta no se cansa de llorar lloro con llanto pero es de gratitud siento sollozos en mi pecho sin cesar en lo profundo clamo siempre sin hablar tengamos siempre muy en cuenta ese dolor que Jesucristo padeció con grande amor llevando encima todo el peso de maldad fue castigado hasta la consumación mi alma contricta no se cansa de llorar lloro con llanto pero es de gratitud siento sollozos en mi pecho sin cesar en lo profundo clamo siempre sin hablar al ver el cuento sacrificio de Jesús no puedo menos que llorar de gratitud y no teniendo más que darle a mi Señor mi corazón se me quebran en constricción mi alma contrita no se cansa de llorar lloro con llanto pero es de gratitud siento sollozos en mi pecho sin cesar en lo profundo clamo siempre sin hablar ya se acerca el tiempo de prueba el anticristo muy pronto tocará y después de esta vida de prueba cosas nuevas Jesús me dará fiel 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 al Señor yo seré y la corona de vida tendré los profetas así lo anunciaron es palabra de la realidad como entonces los santos mataron hoy también habrá gran mortandad fiel fiel al Señor yo seré y la corona de vida tendré los comprados a precio de amor con la sangre de Cristo Jesús sufrirán sufrirán con resignación como Cristo clavado en la cruz fiel fiel al Señor yo seré y la corona de vida tendré aunque en esta vida no tengo riqueza sé que hay en la gloria tengo mi mansión cual alma perdida entre la pobreza de mi jesucristo tuvo compasión más allá del sol más allá del sol yo tengo un hogar hogar velocidad más allá del sol más allá del sol más allá del sol yo trabajo tengo un hogar hogar y hogar más allá del sol Y si por el mundo, yo voy caminando, de prueba rodeado. Y de tentación, pero Jesucristo, que me está llamando, me llevará a salvo, hasta su mansión, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. 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 Yo sé que no es en vano, todo lo que he sufrido, y cuando haya cumplido, mi premio me dará. Más allá del sol. En este mundo impío, lleno de falsedades, Jesús, guardame siempre en tu divino amor. Más allá del sol. No dejes que el mal himno vaya a ganar mi alma, reprende al enemigo en tu nombre, Señor. No dejes que el maligno vaya a ganar mi alma Reprende al enemigo en tu nombre el Señor Lleva la cruz de Cristo A veces es dolor Mas Dios nos ha provisto La senda de su amor Concédeme Señor Jesús Poder llegar a tu mansión Lugar de santa y plena luz Ciudad de rica bendición Divina esperanza Para la humanidad Virtió en abundancia Cual luz en claridad Concédeme Señor Jesús Poder llegar a tu mansión Lugar de santa y plena luz Ciudad de rica bendición Lugar de santa y plena luz Lugar de santa y plena luz Lugar de santa y plena luz Mi bendito Salvador Lugar de santa y plena luz Pues comprende lo que tiene Porque todo es del Señor Que más quieres que te ofrezca Mi bendito salvador Mi bendito salvador El nos dice soy la vida Y también soy la verdad feliz Y también soy el camino En San Juan Catorce a ser ¿Qué más quieres que te ofrezca? Mi bendito Salvador Él no quiere que te ofrezca En camino de maldad Cuando termine mi jornada en este mundo Alabaré a Dios por el amor profundo Cuando llegare a la ciudad santa de Dios Recibiré una corona y bendición Aunque todos me desprecien por el bien Ciertamente al cordero Yo he de ver en su trono Alabaré su nombre santo De hermosura me desvié Toda la gente me desprecia por su nombre No ha comprendido que nuestro Dios Que Él no es hombre El día viene Cuando perplejo se quedará Al ver a Cristo El rey de gloria El rey de gloria Que vendrá Aunque todos me desprecien Por el rey de gloria Por el bien Ciertamente al cordero Yo he de ver en su trono Yo he de ver en su trono Alabaré su nombre santo De hermosura De hermosura me desvié Con su manto Si tú le buscas hallarás Revelación Que te conduce Hasta las puertas Hasta las puertas Hasta las puertas De Dios El precio está pagado ya Para tu entrada Cuando termines Tú también Tu fiel jornada Aunque todos me desprecien Por el rey de gloria Ciertamente al cordero Yo he de ver en su trono Alabaré su nombre santo De hermosura De hermosura me vestiré Con su manto Música cristiana Música cristiana en vinilo Más que música Es un recuerdo Música cristiana en vinilo Música cristiana en vinilo